Amiga, ¿qué prefieres? ¿Lo que hay dentro del sobre misterioso o que te pague un dólar por cada letra que tenga tu nombre? ¿Lo que hay en el sobre? ¿Segura? Ya, mira, tú le dijiste lo que hay en el sobre. Mira, mira lo que hay en el sobre. Ábrelo, ábrelo. Ábrelo para ver qué hay en el sobre. ¿Cuánto hay? Un dólar, amiga. ¿Y cuál era tu nombre? Eduarda. ¿Sería? Eduarda. Seis dólares, mira, te hubieras ganado. Pero ya ni modo, mira, tú le dijiste. Chao, que lo disfrutes. Amiga, ¿qué prefieres? Lo que tengo dentro del sobre misterioso o que te pague un dólar porque haga letra de tu nombre. A ver, ya, a ver, ¿cuál es tu nombre? Estefani. Estefani, cuéntame las letras, ¿cuántas letras hay? ¿Con E? ¿Empieza con E o con la S? ¿Con la E? Con S. Es-te-fa-ni. Siete. Estefani. Estefani, ocho entonces. A ver, es-te-fa-ni-e. Son ocho, son ocho, sí, amiga, déjalo con el tebe. Te voy a dar ocho. A ver, uno. A ver, agarra. Uno. Abajo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho, amiga, Estefani, Estefani, ¿no? A ver, Estefani, ¿quieres ver lo que hay dentro del sobre misterioso? A ver, mira, mira, solo por curiosidad, mira que hay, a ver. ¿Cuánto hay ahí? Un dólar, un dólar. ¿Eso es bien elegido, no? Bien elegido. ¿De dónde son ustedes? ¿Aquí es buen caso? ¿De dónde? ¿De ambas? ¿Qué vienen a ser por acá? ¿A vagar, a pasear? Son fitmaker, fotógrafos. ¿Tienen alguna página por ahí para que lo recomienden? ¿Todavía no? No, todavía no. Ya, mira, igual estoy pendiente, por si acaso, para que vayan a comentar el video cuando tengan su página ahí. Ya, que tengan un lindo día, chao. Amiga, ¿qué prefieres? Lo que hay dentro del sobre misterioso que te regale un dólar por cada letra de tu nombre. A ver. No sé, lo del sobre. ¿Lo del sobre quieres? Mira, a ver lo que hay en el sobre. Mira, lo que hay en el sobre, ¿cuándo es el sobre? ¿Cuál era tu nombre, serio? Antes de que abres el sobre. Jocelyn. Jocelyn, sería yo, ¿con doble S? Jocelyn, 8 dólares. Mira, vamos a ver cuánto hay ahí. Un dólar, amiga, ¿por qué no elegiste lo de tu nombre? No sé, no me acuerdo. Oye, amiga, Jocelyn, ¿y tú? ¿Dónde la conseguiste? Esa sonrisa tan bonita que tiene, Jocelyn. No, mentira, mentira, pana. Qué agradable sujeto. Bueno, que tengas un lindo día. Gracias por participar, ¿ya? Sí, llévate el dólar. El dólar es tuyo, tú elegiste. Chao. Amiga, ¿qué prefieres? ¿Lo que tengo dentro del sobre misterioso o que yo te regale un dólar por cada letra? De tu nombre. ¿Qué prefieres? ¿Lo que tengo dentro del sobre misterioso o que yo te regale un dólar por cada letra de tu nombre? Exacto. Lo que tenga el sobre, ¿segura? Adelante, toma lo que tenga el sobre. A ver, ábrelo para ver qué hay. Ábrelo. Un dólar, amiga, ¿por qué? ¿Cuál era tu nombre? Nico. Nico, así, Nico, nada, así. Nicole, sería Nicole, seis dólares, amiga. Pero bueno, mira, tú elegiste ya, chao. Amiga, 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 no se vaya. A ver, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Lo que tengo dentro del sobre misterioso o que yo te regale un dólar por cada letra de tu nombre? A ver. Es ya. A ver, dime, ¿cuál era el dos? A ver, que yo te regale lo que hay en el sobre, ¿segura? Ya, a ver, yo te voy a dar lo que hay en el sobre. Agarra, agarra, agarra el sobre, el sobre es tuyo. A ver, ¿cuál era tu nombre antes de eso? ¿Cuál era tu nombre? Doménica. Doménica, sería Doménica, como ocho dólares casi, ¿no? Ahora mira lo que hay en el sobre. ¿Dólar? Ay, se arrepiente de no haber pedido los dos dólares por cada letra de tu nombre. No. Bueno, mira, agarra tu dólar, me devuelves el sobre, agarra tu, el dólar es tuyo ya, tu legítimo. Eso, y que tengas un lindo día. Chao. Amiga, ¿qué prefieres? ¿Lo que hay dentro del sobre misterioso o que te pague un dólar por cada letra que tenga tu nombre? Lo que hay en el sobre, segura. Ya, mira, tú elegiste lo que hay en el sobre. Mira, mira lo que hay en el sobre, ábrelo, ábrelo. Ábrelo para ver qué hay en el sobre. ¿Cuánto hay? Un dólar, amiga. ¿Y cuál era tu nombre? Eduarda. Sería Eduarda. Seis dólares, mira, te hubieras ganado. Pero ya ni modo, mira, tú elegiste. Chao, que lo disfrutes. Amiga, ¿qué prefieres? ¿Lo que tengo dentro del sobre misterioso o que te pague un dólar por cada letra de tu nombre? A ver, ya, a ver, ¿cuál es tu nombre? Estefania, cuéntame las letras, ¿cuántas letras hay? ¿Con E? ¿Empieza con E o con la S? ¿Con la E? Con S. Es, T, F, N, 7. Estefanía, 8 entonces. A ver, es, T, F, N, E. Son 8, son 8, sí, amiga. Déjalo con alto, te voy a dar 8. A ver, 1, a ver, agarra, 1, abajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amiga, Estefanía, Estefanía, ¿no? Qué excelente servicio. A ver, Estefanía, ¿quieres ver lo que hay dentro del sobre misterioso? A ver, mira, mira, solo por curiosidad, mira que hay, a ver. ¿Cuánto hay ahí? Un dólar, un dólar, entonces bien elegido, bien elegido. ¿De dónde son ustedes? ¿Aquí de Cuenca? De Ambatio. ¿Y qué vienen a ser por acá? ¿A pagar, a pasear? Son filmmakers, fotógrafos. ¿Tienen alguna página por ahí para que lo recomienden? ¿Todavía no? Ya, mira, igual estoy pendiente, por si acaso, para que vayan a comentar el video cuando tengan su página ahí. Ya, que tengan un lindo día, chao. Amiga, ¿qué prefieres? Lo que hay dentro del sobre misterioso, que te regale un dólar por cada letra de tu nombre, a ver. No sé, lo del sobre. Lo del sobre, ¿qué eres? Mira, a ver lo que hay en el sobre, a ver. Mira, a ver qué hay en el sobre, cuál es el sobre. ¿Cuál era tu nombre, en serio, antes de que abres el sobre? Yo. Yo, Celín. Sería yo, con doble S. Celín, 8 dólares. Mira, vamos a ver cuánto hay ahí. Un dólar, amiga, ¿por qué no elegiste lo de tu nombre? Yo no sé, el nombre es más común. Oye, amiga, yo se necesito. ¿Dónde la conseguiste? Esa sonrisa tan bonita que tiene, yo. No, mentira, mentira, pana. Qué agradable sujeto. Bueno, que tengas un lindo día. Gracias por participar, ¿ya? Sí, llévate el dólar, el dólar es tuyo, tú elegiste. Chao. Amiga, ¿qué prefieres? ¿Lo que tengo dentro del sobre misterioso o que yo te regale un dólar por cada letra de tu nombre? ¿Qué prefieres? ¿Lo que tengo dentro del sobre misterioso o que yo te regale un dólar por cada letra de tu nombre? Lo que esté en el sobre, ¿segura? Ay, ay, toma lo que esté en el sobre, a ver. Ábrelo para ver qué hay. Ábrelo. Un dólar, amiga, porque... ¿Cuál era tu nombre? Nico. Nico. Nico, así Nico, nada así. Nicole, sería Nicole, 6 dólares, amiga. Pero bueno, mira, todo el gistro, ya. Chao. Amiga, 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 no se vaya. A ver, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Lo que tengo dentro del sobre misterioso o que yo te regale un dólar por cada letra de tu nombre? A ver. Eh, ella. A ver, elige, cualquiera de lados, a ver. Que yo te regale lo que hay en el sobre, ¿segura? De acuerdo. Ya, mira, yo te voy a dar lo que hay en el sobre, a ver. Agarra, agarra, agarra el sobre, el sobre es tuyo. A ver, ¿cuál era tu nombre? Antes de eso, ¿cuál era tu nombre? Doménica. Doménica, sería Doménica, como 8 dólares casi, ¿no? Ahora mira lo que hay en el sobre. Un dólar. Ay, te arrepientes de no haber pedido lo de un dólar porque ya tenía tu nombre. No. Bueno, mira, agarra tu dólar, me devuelves el sobre, agarra tu dólar es tuyo ya. Yo lo juro. Eso. Y que tengas un lindo día. Chao. Mamita hermosa, mamita hermosa, ¿qué prefieres? ¿Que te regales lo que tengo dentro del sobre o que yo te regale un dólar por cada letra de tu nombre? A ver, ¿qué prefieres? Un dólar. ¿Un dólar por cada letra de tu nombre o lo que tengo dentro del sobre es misterioso? A ver, toma lo que hay dentro del bolso. Toma lo que hay dentro del bolso. Todo lo que está aquí. Todo lo que está en el bolso. Todo lo que está en el bolso. Eso, a ver, abra para ver qué hay dentro del bolso. Ahora, ábrele para ver. ¿Y cuál era tu nombre, mamita? No había algo, fue un dólar. Un dólar, ¿por qué no le hiciste un dólar por cada letra de tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? María. María. Oye, María, te voy a dar algo porque queda aquí entre noias, no le digas a nadie. Porque a nadie le he hecho esto. Ya, pero no le digas a nadie. Porque con la gente se me cabrea que soy latito de hoy. Uy, pues ya me he contestado. Oye, María, ¿cuántos años tienes? Bueno, cinco años. ¿Cinco años? ¿Cinco años? ¿Todavía sigues trabajando así duro? Claro, pues vale, viejito, si no, ¿quién le va a dar comida? Pero mira, que disfrutes eso, mamita, que Diosito te bendiga y que te vaya súper bien en las ventas, ¿ya? ¡Chao! ¡Chao! ¡Para que ya, mi amor!